No existe amor perfecto, empiezo a cansarte, pero nada es una fantasía Aún no me la creo, que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te enseñan Y todavía me fijas, no olvides que con risa y goles de mi mente Tengo las sus caricias, me sumen las al cielo, y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando amaste querida, te hubieras ido a verte, porque no te marcaste cuando aún no eras tan indispensable Papi, es que te olvides, papi, quiste todo para enamorarme A qué estabas jugando, dime por qué diablo me obligaste a amarte y luego te alejaste Te hubieras ido a verte, yo creo que merezca que mi corazón tiré a la basura Me suena tan ilógico que ahora me digas que no fue tu culpa Si no te interesabas, porque me besabas con tanta dulzura en paz, con tanta hermura Te hubieras ido a ver, si yo no te envío, en tantos ganas de ver ¡Un recorribe agradecimientos! ¡Un recorribe agradecimientos! ¡Un recorribe agradecimientos! Cada mañana el sol lució en la cara al despertar Cada palabra que me pronuncié se hacía soñar No era raro ver a la del jardín abriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda el arreglín Mi alma me miró a cada cosa sugerir Por la mañana el sol lució y cantar mi amor Guarda el raro entre todo el inicio de la serenación La vida tenía que terminar la siente en el cielo Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegué a subir Me va a extrañar al suspirar Porque el sufrío será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando viva lleno de suspir Cuando tengo ganas de dormir Me va a extrañar Dándoa u el brazo Dándome un brazo